hola a todos bienvenidos a de todo manual hoy vamos a hacer esta linda tiara o vincha de princesa es muy fácil de hacer queda muy bonita para las niñas jugar y divertirse un montón siendo las princesitas de la casa muchísimas gracias por estar aquí conmigo espero te guste la idea no olvides darle un me gusta al vídeo y suscribirte al canal muchas gracias y vamos a comenzar vamos a comenzar utilizando goma eva que si lo tenemos así en una plancha vamos a poder realizar varias vinchas a la vez vamos a medir 4 centímetros de ancho por el largo total de la goma eva que tenemos para calcular el contorno de la cabecita podemos utilizar una cinta métrica y medir esta goma eva que tengo aquí tiene un largo de 36 centímetros vamos a comenzar a realizar el molde en papel para la parte de enfrente de la vincha y vamos a cortar un rectángulo medimos en nuestro rectángulo 4 centímetros de ancho para así hacia arriba poder hacer los dibujitos los que tienen las tierras las tierras de princesa tomamos como guía 4 centímetros que es el ancho de las tiras para la vincha doblamos nuestro rectángulo al medio para que las dos partes no salgan iguales y muy fácilmente en un medio de nuestro rectángulo que hemos doblado con un lápiz vamos a comenzar a dibujar las vueltas que tiene nuestra vincha del lado de arriba así súper fácil vamos a ir dibujando dibujando haciendo ondas hacia arriba este molde así como está lo vamos a recortar una vez recortado nos va a quedar así y al abrirlo tenemos ambos lados iguales vamos a utilizar goma eva con brillitos para resaltar la que vamos a dar vuelta para marcar el molde del lado de atrás de la goma eva así nos va a ir quedando las piezas recortamos la parte del molde vamos a recortar también pequeños óvalos los cuales vamos a colocar y pegar para dar más brillitos y más colores llamativos a nuestra tiara a nuestra vincha utilizando para que nos queden iguales también pequeños moldes hitos de papel ya podemos ir colocando y pegando ya podemos ir colocando y pegando calculando el centro de la tira vamos a pegar la parte del frente de la vincha y vamos a utilizar también pequeños rectángulos más largos unos 10 centímetros de largo para ayudar al contorno para así lograr una extensión en el caso de que la vincha el contorno supere nuestro largo de la goma eva vamos a utilizar pequeñas extensiones para llegar al largo total del contorno esta extensión esta extensión tiene unos 10 centímetros de largo y lo vamos a pegar en los dos extremos de la tira de esta manera vamos a lograr la extensión para el contorno en el caso de que nuestro largo de goma eva no nos alcance y así tendríamos el contorno completo de esta manera vamos a lograr que la vinchita quede más cómoda que no apriete es muy importante para que los niños los pequeños se puedan divertir un montón y así súper fácil súper rápido realmente ha llevado muy poquito tiempo podemos preparar unas cuantas a la vez para que todas las niñas del cumple de nuestra casa se puedan divertir utilizando súper disfraces de princesa muchísimas gracias por estar aquí conmigo por compartir este vídeo juntos espero te sea de utilidad puedas utilizar la idea muchas muchas gracias no olvides compartir el vídeo con tus amigos tus amigas tus familiares y tus seres queridos muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chau